¡Bienvenidos a Mascotas al Parque! Recuerden, este es un espacio que ustedes pueden ver todos los días de 10 y media de la mañana a 11 de la mañana, en el que traeremos expertos diferentes temas todos los días para que ustedes allá en casa, los que tienen mascota o quieren tener, puedan disfrutar y aprender. Pero además, también recuerden que los sábados tenemos el evento aquí en Telemedellín, en el Canal Parque, de 9 a 1 de la tarde, para que vengan con sus familiares, sus mascotas, y puedan disfrutar de todos los servicios y los aliados que tenemos para ustedes. El tema de hoy es caminadores caninos, así que quédense con nosotros estos 24 minutos, porque sé que van a ser del disfrute para ustedes. Bienvenidos. Bueno, y entonces en Caminadores Caninos, precisamente tenemos a Catalina Lopera, caminadora canina. Y vea, Wallace se nos bajó. También Wallace estaba aquí invitada en todo el set, pero decidió bajarse porque ya estaba cansada del sol. Bueno, Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contémosle a los televidentes qué es ser un caminador canino, aunque la palabra puede sonar un poco obvia y uno se imagina que es el caminador canino. ¿Qué profesiones tienes? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito. Bueno, a mí me han gustado los perros pues toda la vida. De hecho, pues he tenido varios. Soy publicista y empecé a caminar por los perros para hacerme terapia prácticamente porque necesito caminar por una rodilla. ¿Pero cómo empezó esto? Entonces, ¿necesitabas terapia para la rodilla? Para la rodilla. Tengo un amigo, el amigo que desarrolló Waki Pet, es Oscar. Oscar creó la aplicación y nos empezó como a invitar a todos los amigos para que paseáramos los perros, pues a los que somos amantes de los animales. ¿Cómo se llama la aplicación? Waki Pet. Waki Pet. Listo. ¿De qué se trata? Waki Pet lleva dos años funcionando, es una aplicación en la que ustedes pueden ingresar y programar los paseos para sus animalitos. Nosotros en este momento somos más o menos 11 mil paseadores, estamos en todo el país. ¿11 mil? ¿Y cómo? O sea, es decir, ¿la gente está interesado? ¿Cómo los encuentra? Tú nos buscas en cualquiera de las tiendas, sea de Apple o de Google y ahí está la aplicación, se llama Waki Pet. Waki Pet. Tú programas ahí, pues inscribidas a tu mascota, con el correo, tus datos y de ahí ya se te asigna un paseador, el paseador que esté más cercano a ti, asignas los paseos en el horario que tú quieras, los días que tú quieras y te llega pues el paseador correspondiente a tu zona. Entonces continuemos con la historia, entonces te llamaron de Waki Pet que es tu amigo y ¿cómo decidiste entrar e ingresar aquí? Ya cuando él me contó yo le dije, bueno, no, a mí me gustan mucho los animales y entonces venga, combinemos dos cosas que a mí me gustan, caminar y pasear perros. Y pasear perros. Empecé a caminar con los perros y además de todo pues me sirve para la salud, con el tema de la terapia para la pierna. Claro. Y esto es mejor dicho prácticamente mi vida. ¿Cuántos perros normalmente tiene cada uno, cada paseador? Pues por ejemplo el día que yo más paseados hago hago siete, hago siete, pero hay dos perritos que los paseo pues aparte porque son dos razas que son consideradas peligrosas, pues son un amor, un American Pit Bull y un pastor alemán. Bueno, ¿cómo es lo correcto? ¿Cuáles son los tamaños que ustedes llevan? Lo mejor es tener perritos que sean más o menos como del mismo tamaño y que tengan más o menos la misma edad porque si hay perritos que llevas que son muy jóvenes, por ejemplo Wallace tiene un año. Ok. Wallace es una de las perras que más fuerza tiene, entonces si yo la combino con un perro viejito lo va a jalar mucho. Ajá. Entonces lo más recomendable es poder andar con por lo menos máximo hasta cuatro o cinco para hacer un paseo de una hora y que todos estén como contemporáneos en fuerza, en raza, en tamaño. En tamaño. Pero entonces ¿cómo es esa escogencia? ¿Les llega por la aplicación? ¿Ustedes más o menos analizan que si sea la raza, los tamaños para que no vaya a haber pues como alguna diferencia? Exacto, lo que pasa es que la aplicación de todas maneras tienes que dar como todos los datos de la mascota. Entonces cuando tú nos envías la foto y la del animalito ya nosotros sabemos cómo irlo cuadrando y en qué horarios, porque por ejemplo hay perros que por la raza no se pueden pasear ya en la mañana muy pasada porque entonces se empiezan a ahogar por el tema de respiración. Ahorita Catalina vamos a hablar de eso porque precisamente vamos a ver una nota que preparamos para ustedes de un caminador y nos va a hablar un poquito él a qué horas camina con sus perros, las recomendaciones que nos hace, cómo se cuida él mismo, entonces vamos a ver la nota y volvemos. Para Walter estudiar etología es tener un conocimiento para atender el comportamiento natural de cada especie, especialmente de caninos y felinos. Esto le ha permitido hacer mejor su trabajo. Me sirvió muchísimo, muchísimo porque yo era entrenador canino empírico y de ahí en adelante corregí un montón de paradigmas que tenía cuando estaba entrenando perros y aprendí muchísimo, muchísimo a más que todo enfocarme en temas de modificación de conducta, conociendo cómo se comporta naturalmente cada especie. Walter recomienda este conocimiento en los caminadores caninos. Porque vos no podés de pronto entrar a manipular correctamente un perro sin ni siquiera saber cómo comporta naturalmente la especie. He aprendido a tolerar, a conocer, a generar espacios, a dar ciertas libertades, a corregir en los momentos que es y a dejar ser en los momentos que es también y para eso me ha servido muchísimo. Bueno, el recorrido inicia a las siete y media de la mañana. Me pego máximo cuatro perros, incluyendo pues los míos. Cada recorrido dura hora y media, es puerta a puerta. Entonces a partir de que recojo el primer perrito, hora y media luego lo entregamos. Creo que es el tiempo prudente para caminar. Las siete y media de la mañana es una hora ideal para sacar a nuestros peludos. El sol no está muy fuerte y pueden disfrutar del aire fresco y frío. Nosotros lo hacemos recorrido en la mañana para hacer actividad física. Hora y media es un tiempo relativamente moderado y chévere para la mayoría de las razas. En la tarde siempre recomiendo hacer como actividad mental. Eso ya sí lo dejo a tarea de cada guía en su casa. Actividad mental, practicar trucos, poner un cong, trabajar el olfato. Aquí lo importante es prevenir. Siempre, siempre lo importante es prevenir. Entonces yo tengo que saber qué tipo de comportamientos puedo juntar, qué tipo de perro puedo meter a esta manada, qué tipo de perros dejo saludar. Entonces antes siempre de empezar un paseo canino con un perro nuevo, yo siempre hago una evaluación de conducta para saber si el perro es apto para estar en la ruta. Pero de todas maneras yo no puedo negar que en algún momento las cosas a alguien se le puede salir del control. Entonces muchas veces en esos casos siempre es importante saber y controlar el perro que sea el que esté generando el conflicto. Yo siempre lo que hago es jalar las patas traseras para desestabilizar, separar y de alguna manera esperar a que lleguen a un estado de calma. El paseo canino es tan importante para disminuir el estrés y corregir algunas conductas inadecuadas que tienen nuestros perros. Además, aumentan los niveles de socialización. Y estamos con Catalina Lopera, que es caminadora de perros. Ella nos va a acompañar durante todo el programa y veíamos la nota de Walter. Les voy a contar qué le pasó a Walter, que sin embargo, Catalina, ahorita hablamos de eso. Walter nos llegó tarde a la nota porque lo había mordido otro perro, no de los que él estaba llevando, sino otro de otra manada. Fue imposible controlar, entonces para que no hubiera una pelea, lo mordió el perro y llegó con la mano hinchada. Entonces eso nos retrasó la nota. Pero precisamente, ¿cómo se pueden cuidar ustedes? Bueno, lo que pasa es que lo que él dice ahí es muy cierto porque hay que tener en cuenta que no todos los perritos son aptos para combinarse con otros. Hay unos que son mucho más agresivos. Entonces, cuando él habla de la valoración, es muy importante saber qué tipo de genio puede tener o de temperamento puede tener el perro. Porque hay unos que son muy territoriales. Entonces, cuando tú los vas a recoger y los vas a combinar con otro perrito, ellos no lo permiten. Entonces, ya sabes que tienes que mantenerlos aparte. ¿Y cómo se hace esa valoración? ¿Ustedes le preguntan al dueño inmediatamente o tienen que ir a visitar el perro? Yo lo normal, pues eso es como de cada paseador. Yo lo que hago es que el primer paseo lo hago sola. O sea, si veo que el perrito es fácil y se puede mezclar, lo mezclo incluso con uno que es súper amigable y que es como el, digamos, el filtro. Sí. Y si ya se entiende con él, ahí sí lo empiezo a combinar con los otros. Pero del resto, no. También, Catalina, otra de las exigencias es que tengan el carnet de vacunación completo. Sí. Y eso ustedes se lo exigen al propietario. Sí, porque por cualquier accidente, por ejemplo, nosotros en la aplicación tenemos una ventaja o bueno, o una, un más para los clientes que es que todas las mascotas están aseguradas con Sura. Ah, buenísimo. Entonces, para cualquier accidente que haya durante el paseo, sea con ellos o con ellos y otro perrito que esté en la calle o en la zona donde se está haciendo el paseo, el seguro cubre todo ese tipo de accidentes. Desde que ingresan a la aplicación de ustedes, ya tiene el seguro con Sura. Sí. Que eso es muy importante y nos lo recomiendan en muchísimas partes. Lo que pasa es que de pronto por costos y otras cosas, la gente no lo puede tener. Entonces, es muy bueno que la aplicación tenga. ¿A qué horas es la hora ideal? Porque para Walter son las siete y media de la mañana, que está fresco, que el aire está limpio, que los perros no con la energía, se acaban de levantar, desayunaron. Pero para ti, Catalina, ¿a qué horas es la primera que recoges? Bueno, el primero que yo recojo, lo recojo a las seis y cuarenta y cinco, porque es el perro más grande y es el más fuerte. Entonces, como a él me tocó pasearlo solo, lo primero que hago es darle, incluso el paseo de él es más pequeño, porque es de treinta minutos. De resto, todos los paseos son de una hora. Al grande, grande, entonces se los lleva sola. Sí, es un American Pit Bull. A él sí lo llevo solo, con bozal, porque es obligatorio. Hay gente que me dice, no, pero el perrito no es agresivo. Y le digo, no, pero es que es exigencia, porque es que uno no sabe qué puede pasar, entonces es preferible. Claro, entonces en la aplicación también uno puede elegir los horarios, seis y cuarenta y cinco, seis de la mañana, para que se adapte como al horario también del propietario, si tiene que trabajar, si tiene que salir, si tiene que dejar el perrito solo después, entonces ese es un servicio muy bueno. Exacto, es totalmente personalizado. Ajá, ¿cómo es el recorrido? Bueno, yo empiezo, mi primer paseo empieza en Belén. De Belén, yo, pues yo en este momento estoy transportándome en bicicleta, entonces de Belén me vengo a Envigado, a Envigado por la frontera, en la frontera recojo cuatro perritos, hago el paseo de una hora y en la aguacatá la recojo a la última, hago un paseo de una hora y termino en San Javier. El ortopedista Catalina debe estar feliz porque su rodilla está muy buena, entonces vamos a ver un video, mensajes institucionales y regresamos. Gracias. Estás viendo Mascotas al Parque. Y seguimos aquí en Mascotas al Parque y estoy con Carolina Linares, una visitante. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo es? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, a ver, hablemos un poquito de, ¿cómo se llama? Tambor. Yo ya sabía, pero yo quería que me viera, y la luz televidente, es tambor. Él es tambor, es mi hijo perruno, yo lo adopté hace más o menos cuatro años. Ah, ¿tambor es adoptado? Sí, tambor es adoptado. Ajá, ¿dónde lo encontraste? ¿Cómo es la historia? Él es adoptado, yo soy médica veterinaria y yo trabajaba en una guardería, también pues con atención veterinaria. Él entró como un paciente mío y nos enamoramos. Amor a primera vista los dos. Pero, ¿tambor es, es pastor australiano o es criollito? No, él es pastor australiano, a él lo tenían en una finca y lo llevaron para dejarlo hospitalizado. Y el dueño me dijo, no, él va a estar mejor con usted, yo ya no lo voy a tener más. Ajá, a ver que se nos voló, me da susto. Sí, no, tranquila, que él ya no lo quería tener más porque a veces él ha tenido problemas de comportamiento y yo lo adopté. Perfecto. ¿Ya conocías Mascotas al Parque, el evento? Lo había escuchado, pues había escuchado. ¿Es la primera vez que vienes? Ajá, sí, es la primera vez. ¿Cómo te ha parecido Mascotas al Parque? Espectacular, yo siempre vengo mucho a este parque con mi sobrina y con tambor. Nos encanta este parque para estar en familia y hacer picnics, pero es la primera vez que nos toca el programa y súper chévere, espectacular. ¿Por qué te ha parecido chévere venir acá? Me encanta el ambiente, que puedes traer a tus mascotas, estar con los niños, tienes zona de alimentación, me encanta, súper chévere. Y en cuanto a tambor, ¿qué le hiciste hoy? No, todavía no le hemos hecho nada porque estamos jugando con la niña. Ah. Estamos jugando primero con la niña en el parque. Sí, sí, entonces, bueno, ¿y cuál es el servicio que vas a utilizar en este momento para tambor? Ni siquiera me he acercado a hacer la filita, ya miramos porque él está desparasitado y tiene todo al día. Tiene todo al día, ¿y cómo estamos? Ya sería como las uñitas, más bien como uñitas. Yo los oídos sí se los limpio, las uñitas sí. Sí, porque siendo veterinaria, pues Carolina es más experta. Entonces, los oídos están limpios, pero sí las uñitas que a él no le gustan mucho. ¿Cómo es el comportamiento de tambor con este tipo de limpieza? Pues él no se pone agresivo, él simplemente, lo que él hace es que se retira, pues se trata de ir, pero en ningún momento es agresivo con las personas o con las personas que le vayan a prestar ese servicio. Carolina, te invitamos a que sigas viniendo todos los sábados de nueve a una, pero también que te conectes con el programa porque tiene temas chéveres que te pueden servir, que es todos los días de diez y media a once de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Precisamente, yo me voy a salir por aquí, yo me voy a ir a hablar con la Fundación Orca, que viene todos los días con un peludito que nos quiere mostrar para que ustedes los adopten. Y miren a tambor, si vieron tambor tan tranquilo, tan juicioso, ese es uno de los ejemplos que tenemos para mostrarles a ustedes. Vamos a ver la cortililla de la sección y ya volvemos. Isabela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenida, otro día de Mascotas al Parque. Bueno, ¿quién es este muchacho? Bueno, él es Bandon, es un cachorrito, tiene seis meses, es hermano de Carlota, una cachorrita que ya estuvo en otro programa con nosotros. ¡Ay! ¿Y era negrita? Sí, era negrita. Sí, acuérdense de Carlota. Tiene seis meses, él fue rescatado con sus otros seis hermanitos en el barrio La Iguaná, estaban todos, tenían un mes, estaban en muy malas condiciones y se logró rescatarlos y poder ingresarlos a la fundación y ya están así grandecitos, tiene seis meses. Entonces, pues obviamente todavía le falta un poquito más por crecer, pero es un perrito adorable. Esta muchacha... Niño. Niño, yo muchacha, y le vi la azul y le digo niña, no es que ya estoy más o menos aquí con tantos perros que tengo alrededor y estoy feliz. ¿Cuántos hermanitos tenía? Seis. ¿Seis hermanitos? Con él son siete, sí. ¿Ustedes recibieron llamada, la encontraron en algún... ¿Cómo fue que las encontraran? Ok, él estaba, pues los hermanitos estaban en el barrio La Iguaná, en una casa pues que los tenían en muy malas condiciones, pero las personas pues que estaban al alrededor pudieron como hacer algo por ellos y nos contactaron para ver si nosotros podíamos recibirlos y darles pues como la estadía en la fundación y pues pudimos abrir el espaciocito para ellos. Bueno, contemos a este muchacho, ¿con quién se relaciona? Para una familia ideal, ¿cómo debe ser? Bueno, como él está todavía muy cachorro, es un perrito bastante activo, muy juguetón, le gusta mucho correr, le gusta mucho salir a hacer ejercicio. Aquí vemos que está viendo a los otros amiguitos y ya quiere ir a jugar. Entonces, sí, es un perrito bastante activo, obviamente hay que tener presente que como todavía es un cachorro, tiene mucha energía por gastar, entonces a la familia obviamente le tenga mucha paciencia y que lo vaya a acompañar en todo su crecimiento. Pero se relaciona con todos, con niños, con ancianos, con todos, ¿cierto? A ver muchacho que estamos en televisión. Bueno, Isabela, recomendémosle a la gente porque nos tenemos que llevar a esta hermosa. Bueno, Bandon como ya también desde pequeño sufrió el abandono y el maltrato de las calles, es un perrito que obviamente merece la oportunidad, así como sus otros hermanitos ya han encontrado hogar, Carlota y Bandon todavía no han encontrado, entonces es una muy buena oportunidad para que tengan un cachorrito, para que sientan el amor de un peludito en casa. Isabela, muchas gracias por haber estado con nosotros como todos los días con estos peluditos para que les demos una oportunidad. Te voy a invitar para que veamos una sección que se llama Mi Mascota Especial, que es Paula Barreto, que nos envía un video. Hola, yo soy Paula Barreto, actriz, psicóloga, mamá, soy paisa y hoy quiero enviarles un saludo muy especial a Mascotas al Parque y por ahí derecho a presentarles al consentido de esta casa, que se llama Rocco. Rocco es un gatito, como se pueden dar cuenta, muy consentido. Rocco llegó a nuestra familia hace como seis años, lo adoptamos en una jornada de adopción en un parque, llegó lleno de pulguitas, tenía como ocho meses calculando y bueno, lleva seis años con nosotros. Es un gatito consentido, es un gatito amoroso, es un gatito que siempre que alguien llega a nuestra casa sale a la puerta. Ay, soy un poco alérgica, pero aún así nos la llevamos muy bien. Y bueno, este es nuestro gato, que nos ha traído como muchas alegrías, mucho equilibrio, como que limpia la energía de nuestra casa y nos consiente y bueno. Si bien Rocco no sale al parque, se mantiene encerradito en la casa, es nuestra mascotica. Y bueno, un beso gigante a todos los amigos de Mascotas al Parque. Yo soy Paula Barreto y nos vemos. Regresamos y estamos con Catalina Lopera, la caminadora de perros, que nos está contando todo acerca de su experiencia y cómo es ser una caminadora de perros. Bueno, Cata, ¿por qué cuando hay exceso de calor o al mediodía o tres de la tarde o dos de la tarde no es recomendable sacar al perro? Bueno, lo que pasa es que está haciendo mucho calor, entonces hay muchos perritos, por no decir que todos, que tienen problemas, por ejemplo, en la piel. Entonces, el sol quema, o sea, quema a los humanos, quema igual a los perros. Las huellitas tienden a quemárseles también, entonces se les pueden pelar, les salen ampollas, igual que a nosotros. Entonces, a lo que ya el calor está demasiado fuerte, lo más recomendable es que o sea muy temprano máximo, hasta las 11 de la mañana o que ya sea después de que baje el sol, el tiempo 4, 5 de la tarde, para que ellos realmente disfruten el paseo, porque es que en las horas de mediodía, de verdad que está haciendo un calor horrible. Catalina Walter, en la nota que vimos anteriormente, nos decía, yo recomiendo el paseo en la mañana y en la tarde recomiendo trabajo mental con los perros, juegos y otro tipo de cosas que vemos con las galletas y todo. Sí. Nosotros realmente recomendamos el tema de la parte aeróbica, pues de hacer el ejercicio, porque nosotros lo que hacemos es caminar con ellos, gastarles la energía. Casi que todos los perros que yo tengo son muy jóvenes, tengo de hecho uno que tiene 10 años, que tiene más fuerza que todos, pero es necesario que ellos tengan como ese espacio para quemar la energía, porque si no en las casas hay razas que entonces empiezan a hacer daños, que empiezan a coger cosas y se comen un brillametal, por ejemplo, en esos días me pasó con una clienta, el perrito se le comió un brillametal y se le hinchó todo y es porque ella me decía, es que no tengo tiempo ni para sacarlo, entonces es lograrles ese espacio. Bueno, Catalina, nosotros en este programa tenemos una sección que se llama Con el Experto y aquí aprovechando a Catalina, los televidentes nos hacen una pregunta y en este caso tenemos a Carlos Lopeira y Carlos nos pregunta, ¿qué se requiere para ser un paseador de perros? Bueno, en Guaquí Pet lo primero que empezamos como a mirar es qué tanto le gustan los animales, qué tanto sabe de los animales, qué tanto los puede manejar, porque de hecho, como te decía, yo paseo un perro que es muy grande, que es una raza muy grande y yo no soy tan grande, yo soy pequeña, pero a mí el perro no me jala, a mí el perro no me ha tirado a morder, no, y eso va como mucho en el carácter de uno con los animales, entonces es importante que la conexión que uno tiene con ellos sea buena, porque si no, realmente no funciona y que obviamente le guste caminar. Ah, sí, principal. Y Luceli Álvarez nos pregunta, ¿es posible que mi perro no sea apto para tener este servicio? Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero repitámosle chiquito a Luceli. No, o sea, hay perros que literalmente lo que simplemente se hace es que se sacan individual, o sea, se sacan personalizados y así ellos disfrutan el paseo y pueden tener ese espacio, pero prácticamente todos los perros son aptos para eso. Ajá. A Catalina, muchas gracias por haber estado con nosotros y a Wallace, ya está llamando el propietario que ya lo quiere en la casa, entonces nosotros también nos despedimos. Que descansen, feliz fin de semana, recordándoles que la próxima semana tenemos una cita de lunes a viernes, de 10 y media de la mañana a 11 de la mañana. Que descansen. ¡Gracias! ¡Gracias!